Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a darle like, suscribirte y compartir. Nos ayudarías bastante. Arnaldo de Brescia Fue uno de los herejes más importantes del siglo XII, y que consiguió más apoyo popular que ningún otro de la Edad Media, antes que él. Incluso logró echar de Roma al Papa. De manera que sus actividades significaron para la institución una fuerte advertencia en contra de la entidad, antidoctrinas, alternativas, y contribuyeron mucho a la prevalencia de la línea dura. Que desde entonces adoptó la iglesia católica contra toda clase de herejías. Nació en 1100. Durante su juventud, estudió en París con el controvertido teólogo Pedro Abelardo. Ingresó en la orden de los Agustinos. Y por su talento no tardó en merecer el priorato de Brescia. En sus enseñanzas se declaró partidario de la pobreza apostólica. Pero el papado no estaba por esa labor, después de haber pasado los últimos 50 años luchando por emanciparse de la tutela de los soberanos temporales. Reforzar su autoridad sobre los obispos y demás clérigos de toda Europa. Conquistar una solvencia económica mediante hábiles operaciones de negocios. E incluso dotarse de algún poder militar a través de la convocatoria de las cruzadas. En la época menudearon las insurrecciones de las clases menesterosas contra los obispos que, a su vez, se oponían en la consolidación del poder papal. En ocasiones estos alborotos amenazaron con escapar al control incluso del papa. Y los dirigentes de tales movimientos discutían ideas muy similares a las que proponía Arnaldo. De esta manera que la llamada a la reforma radical de la iglesia entraba en resonancia con los móviles de estas insurrecciones populares y las aspiraciones de los menos privilegiados. Cuando el obispo de Brescia intentó disciplinar a unos clérigos corruptos de su jurisdicción. Arnaldo condenó tanto a estos como al obispo diciendo que todos estaban degradados por su condición a los bienes materiales. Consiguió reunir un ejército de seguidores que impidieron el retorno del obispo, a quien había salido de su sede para una visita. En 1139 el papa Inocencio II condenó a Arnaldo e hizo que lo expulsaran de Italia. Regresó a París y siguió predicando sus opiniones antimaterialistas. Cuando el poderoso Bernardo de Claraval consiguió expulsarlo de Francia, Arnaldo estuvo algún tiempo en tierras alemanas y Suiza. Hasta que acabó por regresar a Italia consiguió persuadir al nuevo papa Eugenio III de que había retomado a la recta doctrina. Pero aún no había transcurrido un año volvió a enseñar públicamente que la riqueza y el poderío de la iglesia eran signos de corrupción. Y sentó la proposición de que los sacramentos administrados por un sacerdote dueño de propiedades materiales no tenían valor espiritual. Sean condenados los sacerdotes enriquecidos, los obispos que tienen feudos y los frailes que acumulan propiedades. Proclamó el insumiso prior. Es de señalar que fue uno de los primeros en denunciar que la donación Constantina era una falsificación. Antes de que los legados pontificios lograsen detenerlo, Arnaldo había establecido un nutrido seguimiento entre las clases bajas de la sociedad romana. También estaba relacionado con políticos seculares que no deseaban tener a la iglesia por competidora. En 1146, un alzamiento de los seguidores de Arnaldo se hizo con el poder y expulsaron de la ciudad al papa Eugenio. Cuando este regresó con un ejército en 1149, lo echaron de nuevo y continuaron dueños de Roma durante 5 años más. Uno de los sucesores de Eugenio, el papa Adriano IV, logró el apoyo del poderoso emperador alemán Federico I Barbarroja. Y así pudo conquistar la ciudad. Convicto de rebelión, Arnaldo de Brescia fue ahorcado y quemado en 1155 y sus cenizas echadas al Tíber. Pero sus partidarios no quedaron desechos enseguida, sino que siguieron creando dificultades durante bastantes decenios. En el interín, crecía el número de los herejes. Estos extraían su seguimiento de las mismas capas sociales que Arnaldo. Y sus opiniones en cuanto a la iglesia establecida eran bastante similares. Es de creer que el apasionado mensaje de Arnaldo sentó las bases del tremendo desafío cátaro contra la ortodoxia en la época subsiguiente. Música 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 Gracias por ver el video.